Lo que ha hecho la concertación no tiene nombre. Y yo le pregunto a la señora Michelle Bachelet si ella avala todo esto. Esa gente que votó en contra de que podamos hacer fiscalizaciones, esos diputados que votaron en contra de que podamos pagar las pensiones, son los diputados que apoyan a la señora Bachelet. ¿Ella avala todo esto o no? Realmente, la molestia que tengo, la pena, la pena por Chile, la pena por la forma asquerosa en que se está haciendo política es enorme.